Tomi, ¿cambiamos un poquito el tema ahora? Dale, Nuri, nos relajamos un rato, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana porque no tienen reloj la gente, ¿no? Se está viendo sin reloj, sin temperatura. Decimos que estamos en vivo, obviamente, por metro y por todo lo somos. ¿Qué hora es? A ver, menos 5. Menos 10. Menos 4. Menos 10, menos 10. Tomi, menos 10. 8.50, ¿eh? A ver, a ver. 8.50. ¿Qué no tenés adelantado vos? A ver, no. Pero este es el que te había venido con el diario, ¿no? No, este es el que vino con el diario, ¿no? ¿Qué dice? Ah, menos 5 tiene, ya sé, pero está mal el de ella, ¿eh? Perdón, Lourdes hace como yo que se pone el reloj adelantado para no llegar tarde, pero yo sé cuánto lo tengo adelantado igual. Claro, ella lo sabe. No, yo lo sé. 8.50. Lourdes vive adelantada 5 minutos en la vida. Claro. Y también... Porque ella lee el futuro. En mi casa dicen, Lourdes no puede dormir. ¿Y por qué? Porque yo estoy siempre mirando qué pasa, qué no pasa, los horarios, me levanto. No, pero en realidad vos tenés que decir, qué lindo el cosito de corazón. Porque estoy adelantada mirando el porvenir. Claro, ella siempre... Exactamente. Ahí está, muy bien. Y hoy tenemos predicciones para la semana, ¿no? ¿Cómo? Predicciones, sí, para toda la semana. Dios mío. Acá somos como claras. No, me quedé pensando en la policía que les quiero agradecer. Les mando un beso. ¿A la policía? Sí. ¿Cuándo hablamos de la policía? Hoy no, pero... No, 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 pero les quiero agradecer en San Isidro, pasan cada 5 minutos. Ah, mira. En serio, yo los veo acá rato, tocan bocina, me saludan, pero les quiero agradecer porque de esa manera hay que cuidar a todos, ¿o no? Sí, no, pero no sé qué tiene que ver, pero bueno. También gracias a la policía. Pero, pero, les quise mandar besos. Algo, algo hay ahí, ¿no? No, 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 me llamó la atención que pasen cada rato y digo, bueno, muy bien. Está bien, hay que destacar. Muy bien, vamos entonces, ¿cómo viene esta semana? Acá me encanta, pero vienen los chicos todos, ¿no? El otro día Susana dijo, bueno, felicitaciones, se inauguró el paso a nivel de Balvin. Ahora, Loura te agradece la policía. Cada uno va con su, digamos, con su editorial por día. Está muy bien, está muy bien. Pero también hay que dar un árbol a vos, Tomi, agradecer, te podaron el árbol en la puerta. ¿Te lo podaron? Te pusieron más, te pusieron luz. Pregunta, ¿te lo podaron en el árbol? Pará, pongá, ¿te pusieron más luz? Claro. Obvio, hay que agradecer eso, está bien, porque las cosas están bien hechas, hay que agradecerlas. Está muy bien. Bueno, mejoró en el graf, eso ya, la verdad que vamos a agradecer. El graf, usted no se preocupe, usted seguramente, señora, la señora pasada no veía mucho. Decía, ¿quién está saliendo abajo? Che, estoy más chicata, tengo que ir al oftalmólogo. No se preocupe, era porque el graf estaba mal y no salió bien. Ahora es el correcto y está saliendo perfecto. No era usted, señora, éramos nosotros. Muy bien, muy bien. No era usted la que estaba mal, éramos nosotros. No se preocupe, ahora se ve perfecto. Mirá, ¿qué dice ahí, Lourdes? No veo. Lourdes Verón, astrología. Excelente. Bueno, pero también fue una ayuda a todos, ¿no? Porque como no podían ver, muchos fueron al oftalmólogo. Claro, pero era culpa nuestra, no se preocupe. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver lo positivo. Vamos a ver cómo viene esta semana. ¿Quiénes están cumpliendo años, eh? ¿Quiénes? Están cumpliendo años los leoninos. Muy bien leído. Luna en Géminis, eh. Luna, la luna está en menguante. Quiere decir que la luna se está chicando y para el día 11 ya va a ser una luna nueva, una luna creciente. Una linda luna vamos a tener. A ver, para señalar acá la luna, a ver dónde está. Acá está. A ver, a ver, acá está la luna. Luna, ¿ves? Este es el signo de Géminis, acá. Ah, mirá vos. Acá tenemos una foto cómo está en este momento nuestra carta natal. Ahí está, mirá. Es la foto. Señalá vos que te toma Camila. Y acá está, mirá. Muy bien. La luna en el signo de Géminis. ¿Qué significa? Que les va a dar mucha energía a los geminianos. Ah, muy bien, geminianos. Cada dos días, eh. La luna corre, hasta ahí vamos a contar. La luna corre dos días y un poquito más. Muy bien. Va cambiando, entonces, después ya va a venir, van a estar mejor. Cáncer, Leo. Pero bueno, ahora está luna en Géminis. Excelente. ¿Qué les da? ¿Qué les da? Recuerdos, energía y sobre todo mucha actividad, ganas de hacer cosas. ¿Y el sol? Y el sol lo tenemos en Leo. Acá está el solcito, el Leo, eh. El sol en Leo. Ahí hay un Leo. El solcito es un redondel y un punto, eh. Ah, muy bien. Y acá está sol en Leo, que son los que están cumpliendo años. Excelente. Mercurio en Leo también. Bien, acá lo tenemos a Mercurio. ¿Mercurí? ¿Qué les da Mercurio en Leo? Que van a estar pensando todo el tiempo. Mercurio es el planeta del comercio, de la mente. Entonces, cuando lo tenés, hay que tener cuidado que está... Es positivo para el laburo. Está medio retrógrado, Mercurio. Pero bueno, pero les va a dar ahí quedarse quietos. Cuando un planeta quiere decir que va para atrás, los planetas se mueven permanentemente. Siempre, todo el tiempo están en constante movimiento. Por eso en los mellizos, en la carta de mellizos, se mueven unos minutos y no son iguales. Claro, claro, son mellizos. Son mellizos. Son parecidos, pero no iguales. Pero cada uno tiene su carta natal diferente. Muy bien, señora Verón. Bueno, vamos a ver entonces que a poquito van aprendiendo un poco sobre la astrología. La gente ya sabe mucho gracias a vos, Lourdes. No, de a poquito les estoy enseñando. ¿Te dan cursos vos o no? Sí, cursos de astrología y tarot. Más tarot, me gusta más el tarot a mí. Arroba Lourdes Verón. ¿Quedan muchos Lourdes Verón? Sí, sí, Lourdes Verón. Porque hay mucha gente que consulta por el número de teléfono. Escriban a Lourdes directamente por Twitter. Por Twitter, me escriben, o Facebook. Muchas gracias. Y hago tarot con salida laboral. Bueno, Aries, comienza a transitar una nueva etapa. La nueva etapa desde que Venus está en Libras. Hay mucha acción. Me encanta. Fuera de broma, te digo, lo estoy viendo ahora nuevo. Sí, ahora se ve perfecto. Ahora se ve muy bien. Sí, ahora sí, ahora se ve bien. Bueno, la nueva etapa que comienza a transitar es una nueva etapa en pareja. Fijate qué buena carta. Esta carta habla de la comunión. Es una unión, ¿no? Es común. Un proyecto, una pareja es eso, tener un proyecto común. Por ejemplo, ¿cómo es la pareja? Podemos viajar, podemos comprar un terreno, podemos una casa. ¿Qué hacemos, Che? Comunión, tener un proyecto en común. De esa manera se avanza. Es el trencito de Monty y Rocasal. Así que, Aries, medio retro, porque ya ni sé, no sé si se habla. Bueno, no importa. Rocasal, sí, es un canal web igual. Monty está en América, claro. Pero sí, los dos son amorosos. Bueno, ahí lo tenemos, proyectos en común. Y lo que no es, no es. Muy bueno para Aries que se unen a la pareja cada vez más. Excelente, buena noticia para Aries esta semana. Vamos con Tauro. A ver. Venus, el planeta del amor, y Mercurio le pone un poco de trabas. Pero los taurinos, los taurinos tienen a Urano. Miren, todo lo que está sucediendo, que se destapan cosas, que descubrimiento, es el planeta Urano. Vamos, Urano, genio. Y está sobre el signo de Tauro, que es el dinero. Así que vamos a seguir descubriendo mucho, mucho más. Caen todos, chorros. Ahí está, todos van a caer. Y se va a hacer justicia, será justicia, ¿eh? Ahí sale la carta del amor. Será justicia, muy bien. Para Tauro hay una carta también afectiva, pero dice, por el momento, quédese quieto. Quieto. Urano los va a seguir ayudando. Estatua. Uno, dos y tres. Sigue rey. Movimiento, acá, muy bien. ¿Te agarrás que te dabas vuelta? Sí, claro. Y el que se movía, perdía. Sigue rey, 43, sí, eso. Te dabas vuelta y el que se movía, perdía. Mira, vos somos tan viejos. No, vos no, vos no jugabas. Sí, lo jugabas. Pero vos. Bueno, vamos, vamos entonces ahora con los geminianos. A ver, Geminis. Bueno, Venus, a Geminis en realidad lo ayuda. Venus está en Libra, el planeta, digamos, el signo de la justicia, de la verdad. Y bueno, le dicen que va a haber buena semana. Que van a tener actividades nuevas por momentos. ¿Qué significa? ¿Por momentos tenés que hacer una actividad que no te alcanza el tiempo? Por momentos está tranquilo. Por momentos te llaman para hacer dos o tres cosas, por momentos se tranquiliza. Va a ser una excelente semana. Mucha actividad, pero de repente te tranquiliza. Claro, de repente te van a decir, terminaste el cese, bueno, la semana que viene te llamo. Van a empezar a cargar, pero bien, bien. Muy bien, pero positivo. Fijate que sale una carta excelente, derecha, que habla sobre, si hablas de dinero, amarillo hay. Si hablas de amor, ahí te está abrazando. Saqué tan buena carta que los geminianos me tendrían que hacer un regalo. Un regalito. Está afuera, de Europa, me gustaría. ¿Sí? Sí, un geminiano que huele a Europa que me traiga, porque saqué una muy buena carta. Muy buena carta. Claro, escuchame. Yo después quiero agradecer un regalito. Sí. Que me esperaron en la puerta, me regalaron almóndigas con arroz. Para sacar la música esta. Excelente, gracias. Querida, estamos hablando de... Les tengo que devolver el tupper. Ah, sí, es fundamental eso, ¿eh? ¿Qué regalo? ¿Te tocó en tu casa y te tocó en el timbre? No, estaba saliendo del canal y una señora con una bolsita me dijo, Lourdes... Ay, qué tiernes. Qué dulzura. ¿Los comiste o no? La mitad, porque me trajo... Bueno, está bien, obviamente, va en cantidad. Sí, me trajo mucho, pero estaba delicioso y además le voy a devolver el tupper. Excelente, gracias a la señora que la le dio a Lourdes. Y ya lo dijo, por fin, una comida casera. Ay, claro, vos querías... Muy buena, muy buena. Muy bien, gracias, señora. Esas cosas, ¿no? Hay que ver. Son tiernas. Muy bien. Vamos con cáncer. Cáncer, a ver. A ver, cáncer, nuevos trabajos, cáncer. Cáncer, no agarre todo porque no puede, fíjate que le salió a la carta esta revés. Vamos a ver. Cáncer, nuevos trabajos, comienzo, que se fortalece cada vez más. No se comprometa a tantas cosas porque el carro se da vuelta. Sí, sí, no, no, no. Si vos subís gente y gente al carro, llega un momento que... ¡Bum! Sí, se da vuelta, es así. ¿No es cierto? Es como los autos de los payasos, que entran mucho, pero... Hasta ahí, claro. Bueno, ¿tienen autos los payasos? Sí, claro. Bueno, muy bien. Ahí tenga cuidado cáncer. Sí. No quiera abarcar de más. No, no, no. Porque no lo va a poder y después va a tener que empezar a devolver el dinerito. Fíjate que hay un dinero que está abajo. Excelente. Pero muy bien. Vamos con Leo. Decimos que están cumpliendo años los leoninos. Vamos arriba. También tenga que organizar sin horario, ¿eh? Tenga paciencia y enseñe. ¿Por qué? Enseñe. No hay organización si no hay horario. Claro, ya obvio. Cada uno no puede hacer lo que quiere. No, no, no. Leo es el signo que quiere orden. Orden. Entonces, enseñe. Enseña a los que vienen, a los chicos jóvenes. Sí, claro, claro. A los nuevos trabajadores. Mirá, el tema es así, ¿no es cierto? Sí. Porque vos gritás y después por ahí no entiende. Entonces lo llamás. No, no, no. Hay que explicarle bien. Esta semana, Leo, de profesor. Excelente. Acá sale la pasión. Trate de contagiar la pasión que usted pone para todas las cosas. Para todo, ¿eh? Es lindo contagiar la pasión y acercarse cada uno para que tenga la misma pasión. Claro. Laboral, ¿no? Estamos hablando porque Leo... Hoy, esta semana, laboral. Es todo laboral. Muy bien, excelente. Bueno, muy bien. Y el último, Virgo. Hola, virginianos. Tiene que elegir, Virgo. A ver, ¿entre qué? Se pone a prueba sobre un encuentro muy importante para usted. Y también la recomendación para los virginianos que no hay que aislarse. Virgo es la mente, piensa mucho y a veces le molesta hablar porque les gusta pensar. Les gusta encontrarse con ellos mismos. Tienen a Mercurio. Mercurio. Mercurio, que no es el que canta. No, no, no. Es Gabriela. Bueno, acá... Daniela, Daniela, Daniela. Ah, Daniela. Daniela Mercury, claro. Y el otro que cantaba el de bigotes, ¿cómo se llamaba? ¿No era Mercury? Freddy Mercury, muy bien. Freddy Mercury. Claro, muy bien. ¿Cómo sabés? Vos, muy bien. Vos tenés bigotes también. Bueno, acá sale... Ojo, yo dije recién que no sea aísla. No está aísla, Virgo. Acá hay una llamada telefónica. Levanta el teléfono y atendé. O, si te mandan un mensaje, contesta. Muy bien. Porque a veces es muy feo que el hombre esté solo. Ah, bueno, el hombre solo. Mira vos. Aislarse. No, aislarse no, claro. No es bueno. Pero la soledad no es fea tampoco. Hay gente que va con la soledad. Bueno, no siempre la soledad, pero no le gusta estar así como toda persona. No, no, pero tampoco. A veces es lindo estar tranquilitos. Muy bien. Bueno, en un ratito seguimos, Lourdes. Dale, dale. Nosotros seis. Claro, la segunda parte con todos los detalles para esta semana. Lourdes, vamos contigo. Pero muchas gracias. En un ratito volvemos allí. Mientras.